al especialista. Es importante acudir cuanto antes, no alargues el tiempo. El tiempo, podemos decir que es algo más que el oro, el tiempo además es supervivencia. Se ha demostrado que esta visita al especialista en un tiempo más cercano a la sospecha facilita que los resultados puedan ser mejores. ¿Y qué cambios son los que te pueden hacer sospechar que tienes algún problema en tu mama y que debes de acudir al especialista? Bueno, pues esos cambios están descritos a través de la bibliografía que referenciamos y además concretamente podrían ser cambios en el pezón, una hendidura o que aparezca un bulto o bien que aparezca un fluido por el pezón. Es decir, tenemos hasta 12 posibles síntomas o signos que nos pueden hacer sospechar que puede haber un cáncer de mama. Eso sí, si tenéis uno de esos signos o síntomas no quiere decir que vayáis a tener un cáncer de mama. Hay lesiones benignas que también pueden cursar de esa manera. Entonces lo importante será que el especialista decida si debemos seguir con más pruebas o debemos ya que tengamos en cuenta el haber venido acompañados. Llegar hasta aquí solos puede ser en estos momentos un problema. Llega el momento de la biosia. Nos dicen que nos tienen que pinchar la lesión. Caramba, parece que esto suena mal, parece que puede haber algún problema. Bien, pues manos a la obra. Es el principio del camino. No sabemos si tendrá un resultado bueno o malo, pero a partir de ahora nosotros tendremos que caminar por donde nos toque. En el caso de la biosia, lo peor no va a ser hacer ahora la biosia. No duele. La biosia no duele. Normalmente, pues el especialista pone un poquito de anestesia y no vamos a tener dolor. Lo peor vendrá después. Lo peor de la biosia es la espera por el resultado. Debemos tener en cuenta en este momento cuando nos están haciendo la biosia, de cuando terminemos recordar al especialista que más o menos nos dé una orientación del tiempo que pueden tardar en darnos el resultado. Ese tiempo para nosotros va a ser un tiempo de ansiedad, de angustia, de agobios y un tiempo que también nos tendremos que plantear si lo vamos a compartir con la familia, con los amigos, con nuestros compañeros. ¿Qué haremos? Es realmente una de las situaciones más difíciles y una de las primeras batallas que tendremos que librar. Vamos a comentar algo antes de saber nuestro diagnóstico. ¿Cómo haremos? Recuerdo cuando llegó el momento de que yo solo transmitiera a mis familiares. Realmente quería aceptar esta situación como si fuera una situación normal. Como profesional sanitario, como médico, sabía realmente que esta situación es relativamente frecuente entre las mujeres. Pero en esta ocasión me había tocado a mí y lo quería aceptar con toda la normalidad del mundo. No pasa nada. Realmente no es así. Realmente ante una situación de este posible diagnóstico, va a ser un diagnóstico que no afecte solamente a la persona, sino que afecte también a toda la familia y a todo el entorno. Es difícil decidir porque en ese momento no deseamos el sufrimiento de los demás. No deseamos el sufrimiento de nuestros familiares queremos evitarlo. Pero tengamos presente que no siempre así lo vamos a evitar. Esconder la realidad y no tener la suficiente confianza para decírselo a nuestros familiares puede suponer más problemas para ellos en un futuro. Recuerdo cuando decidí que no había más. Se lo iba a comunicar a mis hijas. Tengo dos hijas adolescentes. En ese momento dos hijas adolescentes. Tenía que explicárselo y tenía que decírselo. Esa fue la decisión que tomé. Mi hija pequeña de 13 años me dijo, mamá, no puede ser así. Me habías prometido que te iba a cuidar cuando tú fueras mayor. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No te voy a poder cuidar? Claro, tenemos que estar preparados para todas estas situaciones. La realidad es que el tiempo nos enseñará en que día a día merecerá la pena tener muchas ocasiones para que nos cuiden. Y eso es lo que tendremos que cambiar. Mejor no hacer de esta situación un drama. Tenemos muchas oportunidades para que las cosas salgan bien. Por lo tanto, caminemos hacia adelante y vivamos. Y iremos acompañadas. Conviene que siempre vayamos acompañadas por la misma persona para que nos ayude realmente a tener un hilo en nuestra información. Cuando nos confirman que el diagnóstico es un cáncer de mamá, aún recuerdo aquellas frases que me decían. No pasa nada. Y esto es un paréntesis en tu vida. No pasa nada. Le pasa a muchas mujeres. Es una situación muy normal. Realmente, nosotras sabemos que sí pasa y pasa mucho. Nuestra vida va a cambiar. Y va a ser difícil que lleguemos a encontrar de nuevo la normalidad. Pero llegará. En estos momentos, en la confirmación del diagnóstico, pasarán muchas cosas por nuestra cabeza. Se habrán equivocado. ¿Por qué me ha pasado a mí? Si yo no tengo factores de riesgo. O vaya faena, qué pena. O cómo puede afectar esto a mis hijas el día de mañana. También lo van a padecer ellas. Y ahora presento miedo a la quimioterapia. Miedo a la cirugía. Miedo al futuro. Ahora soy consciente de que caduco. Antes también sabíamos que caducábamos. La vida no está en nuestras manos. Pero ha llegado un momento en que nos recuerdan que caducamos. Y no sabemos qué va a ser de futuro. Y eso supone un cambio muy importante en nuestras vidas. Va a surgir una nueva sensación de inseguridad. Y ahora necesitamos saber si nuestro tumor está extendido. Qué tratamiento van a tener. Si va a ser el mejor que hay. ¿Cómo vamos a hacer? Confía en tu equipo. Confía en tu equipo y ponte en sus manos. No lo conseguirás. Tendremos miedo. Claro está. Y este miedo con frecuencia nos va a llevar al aislamiento. Se habla del aislamiento del paciente con cáncer. No te aísles. Apóyate en tus compañeros, en los amigos, en cualquiera que te eche una mano. Ya vas a tener más ayuda de la que tú incluso crees. Te van a ayudar incluso aquellos que no sabes que te están ayudando. Ten ánimo y no te aísles. ¿Y cómo empecé a luchar? Quisiera daros a todas las que empezáis este camino y este largo camino, si Dios quiere, muy muy largo. Quisiera daros una recomendación. Para empezar a luchar, buscar realmente una ilusión, un faro, una luz serena que os vaya animando y que os vaya cambiando cada día el paisaje y que no importa, siempre está ahí alumbrando. Una ilusión por la que luchar día a día. Eso es lo que nos va a permitir realmente finalizar los tratamientos lo más fáciles. Sobre todo, no te rindas. El camino es duro y el camino es largo. Nadie puede decir cuando nos dicen, lo llevan muy bien, las mujeres que tienen cáncer de mama lo llevan muy bien. No sé, yo no lo llevé tan bien. Pero como yo, había otras mujeres a las que yo también preguntaba. Por lo tanto, no os preocupéis si lo llevas bien o lo llevas mal. Llévalo y sobre todo no te rindas. Durante la quimioterapia será también muy importante que hagas ejercicio físico. El ejercicio físico te ayudará a mantenerte con ilusión, con ánimo. Y por eso es importante que aunque sea solo caminar, pero procures todos los días caminar al aire libre. Bien abrigada, para no enfermarnos. Pero caminar. Habrá días en que resulte imposible. Es cierto, puedes quejarte y puedes descansar. Podemos, tenemos derecho a eso. Pero eso no quita para que aunque algún día no podamos salir porque estemos muy cansadas, intentemos que esa sea nuestra práctica habitual durante la quimioterapia y además también después. Recordad, recientemente leí una publicación en la que dice que el ejercicio físico puede ayudar a reducir el riesgo de repetición de un cáncer de mama o de colon al menos en un 50%. Pues si tenemos esa oportunidad a caminar, a hacer ejercicio físico, una vida, más saludemos prestar ese brazo. Durante la quimioterapia también nos va a cambiar el estado de ánimo. Estaremos muchísimo más sensibles. No sabremos qué nos pasa. Es posible que lloremos por cualquier cosa. No os preocupéis. Es normal. Son cosas de la quimio. Durante esta época de seguimiento en las consultas de cirugía y en las consultas de quimioterapia, recuerdo una enfermera que siempre me decía, en la sala de espera no preguntes a las pacientes, lee revistas, entretente con otras cosas. Puedo decir que no lo consiguió. Mi mayor ilusión y mi mayor ánimo era el que me daban las compañeras en la sala de espera y el saber que por donde yo estaba pasando ya habían pasado otras y que era posible conseguir y seguir adelante. No, nos pasan mucho a las mujeres. La enfermedad tiene muchas cosas malas, pero también tiene algunas cosas buenas. ¿Cuál creo yo que tiene de cosas buenas? La fundamental, que me ha dado la oportunidad de reconocer que es importante vivir y disfrutar el día a día y ser cada día un poco más feliz que el anterior, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Por eso lo importante es compartirlo lo mejor con las personas que nos rodean. Y por eso quiero agradecer desde aquí a todas las mujeres que han ofrecido sus experiencias a lo largo de vídeos, en YouTube, publicaciones, etc. Y han contado cómo ha sido su enfermedad y nos han dado ánimos a todas las demás. Esa ha sido la justificación de que hoy me encuentre aquí contándoos a vosotras también yo mi experiencia. Porque he aprendido de ellas, que han sido valientes y que han querido ayudar a los que vienen detrás a que el camino lo resulte. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo de qué hora puedan ver esta transmisión, yo le digo ahora bienvenidos y buenos días a mi equipo. Gracias por estar aquí hoy. Si alguien más desea abrir las cámaras para poder darle un saludo, bienvenidos a todas estas personas que se han unido a esta sala de Zoom. Me encanta ver la casa llena. Qué maravilla tenemos aquí hoy. Gracias, gracias. Yo soy Jackie Murcia. Te saludo desde la ciudad de Houston, Texas. Y como dijo en el video esa doctora, la importancia de podernos parar frente a una cámara y dar estos mensajes. Porque siempre hay alguien que lo está necesitando. Y hoy aquí doy yo la bienvenida a los doctores que siempre están aquí. No fallan. Doctor Enrique Gómez, ¿cómo está? Bienvenido. Él está en Tuxtla, en el estado de Chiapas. Y ahí está el doctor Gabriel Búrbano que se conecta desde la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Tenemos también a Yesenia que nos acompaña también desde allá en Chiapas. No me recuerdo la ciudad, pero bienvenida, querida Yesenia. Se conectan aquí unas personas también que son invitadas especiales el día de ahora. Y una de ellas es Gina. Gina Padilla, hola, ¿cómo estás? Ahí levanto su manita. Gina es una sobreviviente, una guerrera de este tema que estamos tocando ahora del cáncer de mama. Y también tenemos aquí a Sandra, Sandra Milena Padilla. Ellas son hermanitas y están en Colombia. Bienvenida, Sandra. Sandra nos va a acompañar con esta información, el complemento perfecto que necesitamos. Está Aurora Silva. Bienvenida, bienvenida, por ahí otras compañeritas que se han unido. Erika, Angélica, Isabel, Nubia, Clara, Jimena. Bueno, bienvenidos a todos. Y Carolina también está por aquí. Bienvenidos y gracias. Gracias por unirse a este mensaje. Queremos aprovechar al máximo esta hora de tiempo que tenemos. Y bueno, si nos pasamos un poquito, pues no pasa nada. Ahora nos vamos a enfocar este día, pues vamos a contribuir una semana más a este tema, al cáncer de mama. Porque pues hoy en octubre, todo el mes se habla y se concientiza para poder estar colaborando con la prevención y apoyando a las personas que están en este desafío, a los que han estado, a los sobrevivientes, a las familias que acompañan. Miren, hoy vamos a hablar de algo bien importante, la importancia de escuchar a tu cuerpo. El cuerpo mismo habla y nos va diciendo y nos va indicando que algo pasa. Por eso nos duelen a veces la cabeza, a veces estamos cansados y es por una razón. Y hoy vamos a aprender acerca de la importancia de eso. Los doctores muy amablemente nos van a colaborar. Va a comenzar el doctor Gabriel Búrbano y luego va a seguir el doctor Enrique. Y así vamos a ir en el desarrollo hasta llegar al momento que Gina nos va a contar su experiencia también. Y queremos tener algo muy, muy dinámico. Ahora, si surgen preguntas en el chat, pueden hacerlas. Y ahí vamos a ir contestando a su debido tiempo. Doctor Gabriel, el tiempo es todo suyo. Gracias a todos. Recuerden que pueden ver esta charla está siendo ahorita en Facebook Live. La pueden ver. Las páginas son Jackie Murcia Next Level. Ideas para vivir mejor y emprende bienestar. Todos los que estamos aquí, les vamos a compartir y solo les suplicamos algo. Que también la puedan compartir con alguien más. Gracias. Doctor, les te doy el micrófono. Muy buenos días tengan todos ustedes en el lugar que se encuentren. Que esté asoleado, que esté nublado. Bueno, lo importante es tener ese entusiasmo y esa energía que nos une todos los jueves en darle opción a tu salud. Muy, muy, muy congratulado de estar en la participación de esta mañana. Y bueno, les recuerdo que el propósito de estas conferencias, de estas charlas, de estos diálogos, es promover los estilos de vida saludables. Que se puedan recibir herramientas y el poder dar estrategias para poder mejorar la salud. Y la información, como bien lo decía Jackie, en hace unos momentos, no te la quieres. Hay que compartirla. Queda grabada y va a ser un gusto, como el día de hoy, ver a tantas personas conocidas, tantas personas que han luchado por tener una salud y lo han logrado. Tantas personas que a lo mejor lo están sufriendo. Y bueno, podemos bendecir cuando damos información científica, cuando hablamos de temas tan importantes como lo es el cáncer. Y en esta oportunidad, como lo hemos visto, vamos a hablar sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama. Antes, cuando yo era estudiante, se veía como una enfermedad que era incurable. O sea, hablar de cáncer era prácticamente hablar de una enfermedad que era mortal. Hablar de una sentencia. Hablar de muerte de la persona. Era realmente una enfermedad mortal. Una enfermedad dolorosa. Una enfermedad terminal. Que no tenía esperanza. Una enfermedad que se podía contagiar a todo el cuerpo. Una enfermedad que no tenía tratamiento. Y en realidad, hoy, 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 siglo XXI, damos gracias a Dios con los avances que hemos tenido sobre la ciencia moderna. El cáncer que vamos a tratar yo, hoy, particularmente de la mujer, es un cáncer que es 100% prevenible. Que si se diagnostica a tiempo, se puede curar la enfermedad en más del 90% de los pacientes. Hoy, como les decía, gracias a los avances y a las cosas que vamos a compartir este maravilloso equipo de Dale Opción a Tu Salud, diremos que es prácticamente tratable, que es prevenible, y que con muchas cosas vamos a poder ayudar a las mujeres que padecen este mal, este cáncer. El mes de octubre es un mes muy bonito, porque es la concientización sobre el cáncer de mama. Una detección temprana aumenta muchas probabilidades de curar esta enfermedad. Como lo dijimos la semana anterior, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de la Mujer. Ese día se pone un moñito en la bata, en el saco, en la blusa, o nos ponemos de un color rosado. Y hoy me da mucho gusto ver a muchas y a muchos participantes en este Zoom con el color que identifica el mes de octubre, el color rosa. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las cifras del cáncer de mama. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en el hemisferio occidental. Es decir, todos los cánceres que afectan a la mujer, el principal es el cáncer de mama. Es el más frecuente. Uno de cada ocho mujeres pueden presentarlo o pueden ser diagnosticadas en el transcurso de su vida. Pero hoy aquí vamos a dar algunos tips para tratar que tú no entres en esa estadística. Y si entras en esa estadística, puedas tener una mejoría y un control adecuado. La buena noticia es que la supervivencia o la sobrevivencia luego de que el diagnóstico sea dado es del 90%. Así que si es tu caso, si te diagnostican una tumoración o sospechan de cáncer y luego de que te hagan una pequeña biopsia, un pequeño cortecito y de un montón de cosas que te puedan hacer, teniendo fe, teniendo certeza y teniendo una buena estudio con un buen hospital, con un buen médico, probablemente vas a quedar un 100% curada. Como hemos mencionado en este mes, la detección temprana hace la diferencia. Por eso, la prevención es sumamente importante y es la piedra angular en el tratamiento de este tipo de cáncer. ¿Pero qué es el cáncer? Aquí ya vemos muchas personas que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de estar en el área de la salud. Y vamos a ver qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad crónica y cuando hablamos de una enfermedad crónica, hablamos de una enfermedad que dura mucho en el tiempo, que provoca un crecimiento que es descontrolado y acelerado de las células que se diferencian de las células normales y que tienen una característica muy importante. Atacan al DNA de nuestras células sanas y cuando se ataca el DNA de las células sanas en nuestro núcleo, estas células pierden la capacidad de multiplicarse de una manera ordenada, de una manera controlada y comienzan entonces a crecer de una manera acelerada y un crecimiento muy descontrolado. Y esto es lo que es el cáncer. Una diferenciación de crecimiento y de mayor número de células en una célula normal. Ahora bien, las células están creciendo de una manera muy rápida y muy descontrolada y producen tumores en muchas partes del cuerpo. En este caso, hay muchos factores que son factores de riesgo y que están perfectamente identificados en el cáncer de mar. Un factor de riesgo es algo, es una característica que cada uno tiene para que le dé mayor probabilidad o no de desarrollar una enfermedad con respecto a las personas que no tienen estos factores de riesgo. Una cosa muy importante en el cáncer es el antecedente familiar. Eso es muy, muy, muy importante. Y seguramente todos hemos oído y muchas mujeres han dicho mi mamá, mis tíos, mis primos han tenido cáncer. Esto ocurre porque la genética ha hecho que vaya cambiando tu ADN y se transmitan estos cambios de una generación a otra generación. Obviamente hoy estamos hablando del cáncer de mama en las mujeres, pero el hombre también tiene la posibilidad de tener cáncer de mama. El cáncer de mama en el género masculino está entre el 1 y el 3% de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre también tiene tejido mamario. Otro factor importante que debemos de considerar es que en las personas adultas, en las personas de la tercera edad, en los mayores de 50 años, tienen mayor riesgo de poder padecer este tipo de cáncer. Otro factor importante es la exposición a sustancias químicas, sustancias radioactivas, sustancias que dan radiación. Por ejemplo, las radiografías. Ahora que está muy de moda la enfermedad del COVID y que entran a terapia intensiva y que están en tratamiento con antibióticos, con corticoides, con oxigenación, con muchas cosas, uno de los aspectos importantes es tomarle una radiografía. Y las radiografías se las toman casi diario a los países que están, a los países, a las personas que están en terapia intensiva por COVID y les están dando radiación. Están teniendo factores que les pueden ocasionar un mal, a pesar de que se quiere hacer un bien al estar viendo cómo están esos pulmones. Otro factor importante que debemos de considerar es el consumo del alcohol y del tabaco. Muchas enfermedades, entre ellas el cáncer de mama, se ven afectadas por el alcoholismo y el tabaquismo. En las mujeres, el no tener hijos es otro factor de cáncer. Un embarazo acorta el riesgo o disminuye considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El no tener hijos aumenta la probabilidad. En aquellas mujeres que se desarrollan antes, en las mujeres que empiezan a tener su regla, ya empiezan al crecimiento de sus mamás antes de los 12 años, es otro factor de riesgo. Y que es lo que conocemos en medicina como una menarca o una menarquia temprana. Algo que también es sumamente importante, y aquí es un factor muy importante que a mí me gusta mencionar mucho, es el factor dietético. El factor dietético es muy importante porque debemos de recordar que nosotros somos lo que comemos. Los factores nutricionales de hoy en día están estrechamente relacionados con el nivel de evidencia de que pueden ocasionar muchas enfermedades. Los temas nutricionales hoy en día son muy importantes. Los alimentos son procesados, son saborizados, tienen preservativos, tienen una gran cantidad de químicos que hacen que en lugar de que sea beneficioso eso, a lo mejor sea más dañino para nuestra salud. Todas las sustancias que los alimentos tienen en los supermercados que se hacen que se vean muy bonitos, que se vean muy frescos, que se vean antojables, pueden ocasionar problemas porque han estado expuestos a otros factores. Es muy importante que tengamos nuestros alimentos frescos, que nosotros consumamos alimentos que no sean refrigerados, etc. Otro factor importante es la obesidad y el sobrepeso, factores que nos pueden provocar el problema del crecimiento del cáncer. ¿Y esto por qué? Porque el tejido graso aumenta las posibilidades de tener un tejido glandular mamario mayor y nos provoca la enfermedad. Hay que dejar de fumar, hay que bajar de peso, hay que disminuir la ingesta alcohólica, hay que planificar los embarazos, hay que tener las mujeres, los hijos a menor edad de los 35 años, ya que eso también es otro factor importante. Las mujeres que no amamantan a sus hijos también es un factor importante para que puedan favorecerse con el cáncer de mama. Hay muchos aspectos, los anticonceptivos orales o las terapias de reemplazo. A veces se les da terapia por mucho tiempo de reemplazo hormonal cuando tienen algún problema ovárico o algún otro problema y muchas veces no es porque sea un problema de anticoncepción, sino para que sea una situación de aspecto hormonal que también a largo plazo nos va a ocasionar problemas de cáncer de mama. Hay muchos factores, muchos, muchos factores y muchos síntomas que manifiestan el cáncer de mama. Una recomendación que yo le hago a mis pacientes es que mensualmente, por lo menos, se hagan una exploración mamaria, que se identifiquen muy bien y puedan identificar alguna situación que sea extraña en su mama y se la comuniquen directamente a su médico. Vayan con su médico de cabecera, su médico de confianza y les dé una orientación de cómo hacer correctamente una exploración mamaria que ustedes puedan identificar. El tema de hoy es un tema muy importante. Está enfocado a asociar lo que es el factor del estrés oxidativo en el cáncer de mama. Y lo importante es que el estrés oxidativo, como lo hemos mencionado en el transcurso de todas estas semanas, nos va a ocasionar un deterioro, una disminución del mejor antioxidante que hay en el organismo y que es el glutatión. El glutatión, como el mejor antioxidante, nos va a permitir tener un equilibrio de esta molécula en nuestro organismo para poder tener un equilibrio entre la intoxicación que nos están haciendo los radicales libres que ocasiona todo y que no nos podemos eliminar de ellos. Nosotros, cuando salimos todas las mañanas, estamos con radiaciones ionizantes. El sol hace que tengamos estrés oxidativo. Los que vivimos en grandes ciudades o en ciudades pequeñas también, la contaminación, el estado de vehículos automotores, el estrés, todo lo que son las radiaciones ionizantes de los celulares, de las pantallas, de las computadoras, aunado a la alimentación deficiente que tenemos y que está muy oxidado, hace que se produzcan cambios en el DNA y esto pueda ocasionar muchos problemas. Podemos estar hablando muchísimas cosas de la óxido reducción. Podemos estar conscientes de que si nosotros tenemos duda de actualmente cómo es el tratamiento, cómo es la prevención, cómo es la promoción, vayamos a buscar la información y estar realmente certeros de que actualmente la medicina tiene mucho beneficio, tiene mucha actualidad y nos puede ayudar. En el transcurso de esta charla, mi compañero Enrique y mis colaboradoras de equipo nos mencionarán la importancia que es tener un glutatión elevado, un glutatión equilibrado y cómo nosotros podemos favorecer que este glutatión intracelular pueda ser adecuadamente elaborado gracias a una buena nutrición, gracias a un buen aporte de la cisterina. Le doy la palabra ahora a mi compañero Enrique. Gracias Gabriel, muy amable. Bueno, básicamente por cuestión de tiempo, para darle preferencia a los testimonios con nuestras compañeras, he pasado algunas láminas que si quieres revisarlas con calmita, pues puedes detener la grabación, ya que la veas, y leer con calma. Son testimonios en un artículo español que recopilaron de cómo va el proceso, las siete etapas por las que se pasa en este problema de salud. Hoy quiero compartirte una experiencia personal. Mi madre tuvo cáncer de mama también. De lo que quiero solo dejarte aquí es la importancia de lo que nos van a dar nuestras compañeras, de cómo enfrentas este problema de salud. En el caso de mamá, una mujer muy fuerte, lo que me llama la atención es que cuando mis hermanas, tengo cuatro hermanas mujeres y un hermano varón, cuando se enteraron del diagnóstico, estaban en una situación de crisis, porque, como bien dijo Gabriel hace ratito, antes se consideraba como un factor mortal y pues ya la daban por muerta. Y ella les dio ánimo a mis hermanas una situación muy importante. ¿Cómo enfrentas este problema de salud? Y en este artículo que les comparto aquí es básicamente relacionando los estrógenos, por eso es más frecuente en la mujer, como uno de los muchos factores, tienen que ver con una mutación al ADN, sobre todo en el periodo alrededor de previo y después de la menopausia, en la perimenopausia. Es lo más frecuente, pero no siempre, es el caso de mujeres jóvenes que empiezan con problemas de cáncer de mama, pero siempre está asociado el factor de estrógenos, por ejemplo, el uso de anticonceptivos hormonales es otro factor que está asociado cuando hay también lo que ya ha comentado Gabriel. Aquí resaltan dos elementos y yo lo resumo como en esa dieta, en esa alimentación natural, dale privilegio a frutas y verduras y elimina lo más que puedas todos los alimentos procesados porque las frutas y verduras contienen de manera natural muchos antioxidantes y los antioxidantes aquí son un factor clave. En este artículo se encontró que un precursor de glutación del cual se va a hablar más adelante que es la eniacetilcisteína, pero hay otros mecanismos precursores de glutación que son más naturales. Lo importante es elevar la glutación como el maestro de los antioxidantes. Y el otro compuesto es el resveratrol. Ya también en algún futuro no muy lejano hablaremos de este otro elemento, pero esto asocia a un factor para disminuir ese estrés oxidativo en donde está implicado pues el cáncer de la mamá. Dejo la palabra a Jackie nuevamente. Adelante Jackie. Doctor, muchas gracias. Doctor Gabriel también, muy agradecidos por esta magnífica información que nos ayuda muchísimo desde esa parte científica que no entendemos, que no vemos, porque podemos ver el exterior de nuestro cuerpo, pero pues los órganos gritan de una manera que a veces no escuchamos. Y me encantó el enfoque que dice el doctor lo que comemos, todo lo que recibimos de contaminantes, la comida está llena de preservantes ahora y claro, eso se va quedando en nuestro cuerpo y él mencionó algo que cómo hacemos para toda esa oxidación que tenemos, cómo la sacamos. entonces ahí vienen las situaciones, por eso él dice que puede ser controlado, puede ser prevenido, claro, sí, no enfrentamos esas situaciones de tanto contaminante, pero es que no sabemos cuándo nos va a llegar, no sabemos que ese número de la lotería nos tocó y nos va a llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar nuestro cuerpo y como bien lo dijeron, ellos, el cáncer no es, el cáncer de mamá no es cuestión de mujeres, es también de hombres, pues porque ellos también poseen un cuerpo parecido al de nosotros con algunas diferencias, pero pues también se presenta, entonces todo tiene que ver en la manera como escuchamos eso y yo quiero decirles nada más que voy a hablar pues yo como mujer, cómo solemos descuidarnos cuidarnos por aquello de que priorizamos siempre a los demás y díganme si no chicas, ¿quién es la última que se sienta a comer? La mayoría de las veces, la mamá, ¿verdad? O la mujer que está atendiendo el hogar, ¿quién es la última siempre? Entonces, vamos como posponiendo muchas cosas y creo que estoy de las primeras que encabeza la lista, siempre estoy pendiente de los demás, pendiente de los demás, cuando tengo la responsabilidad de que yo debo ser la primera que esté bien para poder brindar esa ayuda a los demás, pero nuestro amor nos hace ser así, el amor hacia los demás, entonces yo las invito a que podamos cultivar mucho el amor propio y saber priorizarnos nosotras y cuando estemos mejor, yo les aseguro que vamos a poder cuidar mejor a los demás. Yo aquí quiero, no quiero hablar mucho ahora porque quiero también ceder el micrófono a dos personas muy, muy valiosas que están aquí que son guerreras sobrevivientes, una de ellas es Alejandra Ríos Castañón que ya le coloqué su nombre porque tenía el nombre de su celular, bienvenida Alejandra, vamos a darle unos minutos para que Alejandra nos pueda contar y luego vamos a dar la palabra a Gina y Alejandra vino porque ella es invitada de Yesenia, Yesenia también nos acompañó la semana pasada, Yesenia la mía, Vicente, bienvenida Yesenia, gracias por este tiempo, por estar aquí ahora, Yesenia ha acompañado a varias mujeres en este último tiempo, en este proceso, ella ha visto cómo han estado emocionalmente, físicamente y eso ha tocado mucho el corazón de Yesenia y gracias Yesenia porque te pusiste en contacto con Alejandra para que ella pudiera estar aquí, ahora si puedes abrir el micrófono y pues puedes contarnos un poquito de tu historia, quién es Alejandra, cuéntanos parte de tu proceso, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, bueno, pues yo soy de aquí, de Tusclavos, Tierra es originaria aquí en Chiapas y sí, precisamente fue a través de las redes sociales, ¿no? Que me contacté con Jessy, que bendito Dios, ¿verdad? Que la localicé, que de alguna manera ahora sí me da su mano porque es una muy valiosa persona, la conozco poco, pero por lo mucho que platicamos, ¿sí? Yo la siento así, que reconforta mucho, ¿no? En este caso, pues ahora sí yo llevo un proceso, ¿no? Como dicen, bastante largo, ¿sí? Ya empecé con las quimios, ¿sí? Y pues esto apenas en el mes de julio fue cuando me lo detectan y pues ya ven que llevo poco tiempo, julio, agosto, en septiembre empiezo a tomar este, las quimios, llevo mi tercer quimio y pues este, siento que pues que no me dieron en cuanto a el tratamiento, le llamemos así, de donde yo pues trato de llevar las quimios, pues algo que me sustentara, ¿no? Que verdaderamente este, dijera yo me voy a sentir aliviada si en dado caso este, sigo con las quimios y encontré precisamente a a Jessy este, y ella me me habló, me platicó, ahora sí este, todo en cuestión de de lo mejor que que es Inmunotech y verdaderamente me ha me ha servido, ¿sí? Este. Me dijiste, perdón, me dijiste que a través de las redes sociales la conociste. Así es. Estoy bien sorprendida porque esta es la importancia de que no nos detengamos vamos a hablar de algo que ya alguien está esperando. Muy agradecida con Yesenia por, por, por ser ella llevadora, portadora del mensaje y que tú estés aquí continúa, Alejandra, gracias. Así es, este, pues, sí, un poco indecisa en ese momento, pero exactamente, me decidí porque tenía yo que hacer algo, sí, algo por mí, algo, este, empezar verdaderamente a tratar de sentirme pues bien posterior a la quimio. Entonces, este, sí, en realidad el producto me ha levantado, pues, como me ven físicamente, no, no estoy tan delgada, sí, me siento bien, hago mis, ahora sí, este, quehaceres, le llamemos así, no, mi vida cotidiana ya normal, posterior, claro, a unos días, ¿verdad? En la quimio, pero me siento bien, manejo, voy, vengo, ahora sí, este, pues, estoy atendiendo, no me olvido de ser mamá, ¿verdad? Sí, de atender el hogar, que claro, tengo muchas manos ya, ¿sale? Porque también la vida cambia, y la vida para los míos también ha cambiado, ¿no? pero aún así, este, pues sí, me levanto con energía, este, ahora sí, este, como te digo, trato de, de hacer lo mejor posible, de veras, mi vida, ya no estar con un peso, exactamente, también porque, yo creo que me afectaba mucho lo emocional, ¿sí? Pero te levanta el ánimo, ¿sí? Yo te puedo decir eso, que verdaderamente, yo me sentía débil, yo me sentía, ahora sí, este, cansada, después de la quimio, ¿sí? Y pues, ahorita, pues, ya voy a la mitad, por lo menos. Vas a la mitad, ¿y cuántas sobres de inmunosal tomas al día, Alejandra? Sí, este, tomo, dos, dos, dos tomas, ¿no? Sí, pero, eh, tomo el, el inmunocal azul, el, optimicer. El platino. Sí, y el platino. Muy bien. Sí, exactamente. Y tú has sentido la diferencia, antes de tomarlo, y ahora que lo tomas. Ah, sí, correcto, sí. O sea, llevo poco tiempo, pero aún así, sí, se siente. se siente la diferencia, porque, te digo, no, en la primer quimio, pues, ahí lo, ahí lo sentí, ¿no? No me daba ganas de comer, era puro asco, ¿sí? Y, pues, ahora sí, este, pues, sobre todo, el ánimo, el ánimo que quiere uno para el corazón. te sientes, te sientes con más energía, no sientes tanto ese decaimiento, obvio, tu ánimo está mejor. Y, Alejandra, tú le recomendarías inmunocal a otras personas que están en el mismo proceso tuyo, que puedan animarse. claro que sí, porque ya lo había escuchado desde antes, ¿sí? Ya lo había escuchado el producto y que era muy benéfico y que lo pueden tomar ahora sí hasta mi familia, ¿sí? Entonces, para tener una situación de vida sana. Pero exactamente, mira, en este proceso exacto que a partir de agosto que empecé, pues, prácticamente vaya a tener esta situación del cáncer, pues, sí, pero yo trato también de llevar también ya una vida más tranquila, ¿no? Más también en paz, ¿sí? Y que también, este, para que también me funcione exactamente, ¿no? Tanto el proceso de la quimio, así como el proceso de inmunotec, ¿sí? Claro que sí, completamente de acuerdo. Está mucho más relajada. Sí, eso te ayuda, porque si tú, pues, te tomas el inmunocal, pero estás como de enojada o tus emociones están todas revueltas. Aceleradas. No vas a sentir el beneficio. Así es. Si te permites, es más fácil. Sí. Qué bonito escucharte, Alejandra, a pesar que tú estás ahorita en ese proceso, cuando yo veo a una mujer así, la veo sonriendo y animada, digo, wow, me sorprende tanto y doy gracias a Dios y a la vida por permitirme conocer personas como tú que me animan, porque a veces me caigo con un simple dolor de cabeza, y yo sé que ustedes son unas guerreras que sacan todo ese potencial, esa fuerza que Dios nos ha dado a todas para sacar a sus familias adelante, a pesar de estar ahí. Te admiramos mucho, te agradecemos en el alma que te hayas tomado este tiempo de tu día para estar aquí hoy. Créeme que muchas personas te van a ver y van a tomar tus palabras, y yo sé que alguien, tengo la certeza plena que ya alguien está esperando esas palabras que tú dijiste hoy. Muchísimas gracias, querida Alejandra, gracias por estar aquí, vamos a estar en contacto contigo a través de nuestra querida Yesenia. Quisiera también que nuestra querida Yesenia pudiera abrir su micrófono, porque ella es parte de la historia de esta amiguita, para que ella nos pueda contar también qué pasó aquí, Yesenia. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy agradecida de nueva cuenta que me hayan invitado a este Zoom, y efectivamente, pues ya les hablé de mí, pero Alejandra, Alejandra es una gran mujer, recuerdo cuando una noche me contactó a través de mi página, sí, de redes sociales, soy periodista, soy locutora, y este, y la forma en cómo ella quería conocer esta parte de inmunocal, e inmediatamente soy una mujer que me gusta servir, y me fui a su casa, le expliqué todo lo que contiene inmunocal, y al ver en ella una chispa de luz, porque la vi deprimida, la vi triste, la vi débil, no tengo palabras para expresar a las mujeres que están pasando este proceso, pero sencillamente un fuerte abrazo y decirle, estoy para servirte, estoy contigo, Alejandra, así como con Deyanira, así como con Oralia, así como con Norma, que son las que estoy ahorita apoyando en este proceso, y entonces eso a mí, a mí me motiva a que este trabajo que estoy haciendo, que estoy realizando, pues tiene un propósito bastante grande, que es apoyar a las mujeres como Alejandra. Me impresionas tanto, Yesenia, a una semana de conocerte, imagínate saber este acompañamiento, no saben cuántas mujeres están solas, ¿verdad Yesenia? Sí. Nos contaste que tenías también a una amiguita que, pues prácticamente eras tú la que llegó a acompañarla, y cómo podemos ser esto, esta parte en la vida de alguien, permitiéndonos el deseo, eso que siente Yesenia, pues es para lo que hemos sido creados realmente. Fíjate, fíjate, Jackie, que en el caso de Norma, cuando yo la conozco, cuando me empieza a decir, igual me conoce a través de las redes sociales, no tengo dinero para la combi, para ir al hospital, y a ponerme la quimioterapia, inmediatamente a tomar mi coche, soy casada, ya mis hijos están grandes, ya no tengo niños chicos, y tengo una muy buena comunicación con mi esposo, y inmediatamente ya sabe la labor que yo hago, y a llevarla de su casa al hospital, esperarla, después de la quimio que le da reacciones, ahí en el hospital, estar al lado de ella, posteriormente llevarla a su casa, a quedarme un buen rato ahí con ella, prepararle lo que es el inmunocal, yo les doy el platino, el azul, el optimizer, y ahí me quedo con ellas, escucho todo lo que dicen, porque las reacciones, lloran, se enojan, se deprimen, y yo me quedo callada, escuchándolo, y es lo que nos hace falta a las mujeres, que nos escuchen, es triste pensar que en esta parte, y sobre todo, el proceso que Norma, estaba pasando, y luego sola, entonces, esto es una labor, que me ha nacido, desde lo más profundo de mi corazón, no he pasado en mi familia, en las mujeres, un cáncer, de esta magnitud, pero más sin embargo, estoy cerca de mujeres, y las hago parte de mí, no necesitamos muchas de las veces ser consanguíneos, para hacer esa labor altruista, sencillamente somos seres humanos, con sensibilidad, con empatía, y eso es lo que impulsa, a que actuemos de esta manera, en mi caso, eso es lo que me impulsa, Jackie. Qué maravilla, te escucho, y ay no sé, es como que nos iluminaras, con todo esto. Cuando vengas a México, ven a Chiapas, bienvenido. Claro que sí, hermosa, claro que sí, qué maravilla, estos somos, y esto es lo que te queremos enseñar, este es nuestro proyecto de vida, llamado Inmunotec, esto es lo que somos, dando esperanza a otros, escuchando a otros, siendo parte de la vida de otros, y luego ellos se convierten en nuestra familia. Es increíble, vemos 18 personas conectadas aquí, y creo que solamente los que están en Colombia, que son una familia, la familia de Gina, ellos están ahí en una misma casa, todos de ahí, pues yo estoy en Estados Unidos, otros en Chiapas, otros en otras partes de México, pero esta pantalla nos une, y nos encanta hacer esto, nos encanta llevar estos mensajes, Yesenia, muchísimas gracias por este tiempo, por estar aquí ahora, por acompañarnos, pues quiero también que ahora, pues puede abrir su micrófono, nuestra querida amiga de Colombia, Gina, y ella también, pues tiene algo muy valioso para contarnos, ella es sobreviviente también, y Gina, pues yo sé que tienes mucho para nosotros este día, querida, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto saludarlos, aquí feliz compartiendo con ustedes, sobre este tema que de verdad, me llena el corazón, para mí, este tema del cáncer, me es difícil, mirarlo desde un punto negativo, porque la verdad, yo lo tomé de una manera, positiva, como un regalo, y así ha sido, entonces la verdad que cuando, a veces uno conversa como con personas, y obviamente, pues el choque de que me escuchen, como que esta está loca, de cómo pensar que el cáncer, es lo mejor que le ha pasado, y la verdad, fue lo mejor que me ha pasado, de verdad que sí, así lo quise ver, y escuchar ahorita a Alejandra, que me conecto con ella, y decir que qué valiente, decir que, que vas por el camino, que tienes que estar, que si estás en estas situaciones, porque la tienes que vivir, y porque vas a aprender muchísimo, muchísimo de este proceso, la Alejandra que inicia, no va a ser la Alejandra que termine, y así poco a poco, vas a ir aprendiendo muchísimas cosas, que de verdad que vas a decir, valió la pena, valió la pena cada dolor, cada síntoma, cada situación que viví en este proceso, porque hizo una mejor Alejandra, y porque aprendiste muchísimo, de todo este proceso, yo creo que, cuando el dolor, se convierte en crecimiento, en aprendizaje, yo creo que deja de ser dolor, y se convierte en un regalo, en un regalo, y yo creo que eso fue para mí, el cáncer, todo eso, se junta, y termina siendo un regalo, para mi vida, en el 2019, fui diagnosticada, con cáncer de seno, en estadio 3, y pues ahorita, escuchando a Alejandra, que también en junio, junio, julio, y que pues ya está, ahorita en su proceso de quimio, yo digo, wow, qué bendición, en mi caso, pues fue muy diferente, pero igual, todo fue perfecto, porque, a mí me lo diagnosticaron, en enero del 2019, y por situaciones de EPS, no me pudieron atender, sino hasta septiembre del 2019, entonces yo duré, pues todo el año, sin nada, simplemente con, con, con el apoyo, de inmunocal, ahí conocimos también inmunocal, y todo, y yo empecé, a tomar inmunocal, juiciosamente, desde enero, tomaba una dosis muy buena, que era de seis sobres, dos, dos y dos, regular y platino, y ese fue mi, mi, mi apoyo, ese fue como el cuento, la forma en que, en que me llevé esos meses, y la verdad, que fue una bendición, cuando, ya me, ya digamos, me intervinieron y todo, y ver que, ese cáncer, gracias a Dios, pues no había avanzado, en todo ese año, mucho, era muy poco, lo que había avanzado, entonces realmente, uno, ahí empezó a ver, guau, algo pasó aquí, hasta los mismos médicos, decían, que igual que increíble, que en tanto tiempo, que ha pasado, y de ahí, y de ahí, se quedó ahí, se quedó ahí compactado, yo tenía ya, pues compromiso de ganglios, y como que, yo digo que esos ganglios, Dios mío, se colocaron como en una barrera, y no dejó pasar, el cáncer a ningún otro órgano, siempre salió todo bien, todo limpio, como hasta el momento está, entonces yo creo que, que inmunocal tuvo mucho que ver ahí, porque cuando me operaron, casualmente, esos ganglios estaban carbonizados, decían doctor, que era como negros, 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 y ya habían estallado, ya habían estallado, entonces tuvieron que raspar y todo, pero, o sea, fue increíble como el tiempo fue perfecto, y como inmunocalcia, que tuvo mucho que ver, en que no se expandiera por mi cuerpo, con tanto tiempo en espera, y aún más, sin saberse de hace cuánto, yo tenía ese cáncer, ¿no? Porque estamos hablando del 2019, pero sin saberse de cuándo, ¿no? Y el tamaño del tumor que yo tenía, muestra que fue, tenía tiempecitos, porque igual era un tumor de 8 centímetros, entonces era, era siempre grande, era siempre grande, y bueno, pues con inmunocal, fue un apoyo, un apoyo en, en todo el proceso de cirugía, que igual el posoperatorio fue muy rápido, muy rápido, yo creo que al menos del mes, yo andaba ya acostada boca abajo, y todo, o sea, la cicatrización, yo no tuve ni morados, ni, ni que se, nada, nada extraño, o sea, fue una cosa demasiado limpia, fue muy buena la cicatrización y todo, en, en, en la zona y de la cirugía, luego fue el proceso de radio, donde está ahorita Alejandra, que fue una ayuda grandísima, inmunocal, de verdad que sí, y lo digo, por como yo veía las otras personas, que estábamos en el salón, de las quimioterapias, y ahí en ese salón, había una que otra persona, consumiendo inmunocal, y la verdad les digo, la diferencia, que había en nosotros, con las personas que no tomaban, era notoria, a tal punto de uno ver personas, ahí mismo en la sala, con una tacita ahí, vomitando, y uno verlos, y uno decía, guau, Dios mío, increíble, y las personas que tomábamos inmunocal, estábamos bien, o sea, como, el semblante era diferente, el semblante, es más, a mí la verdad, nadie me creía, en la fecha, y mucha gente hasta dudaba, y todo, de que yo tuviera cáncer, porque a mí no se me notaba, o sea, a mí, a mí se daban cuenta, era porque tenía el turbante, así como Alejandra, si no, ni se enteraba la gente, porque en cuanto al rostro, y todo, o sea, nunca me demacré, nunca, nunca se me dio, igual la parte anímica, o sea, siempre yo sé que me ayudó, el uno sentirse, como bien, en todos esos efectos, entonces, como que eso le da una energía, yo sé que Alejandra, viendo que, que hombre, como que los síntomas, son un poquito leves, como que eso te da energía, eso te llena de vitalidad, de alegría, de fe, entonces, ver que los, cuando uno va al oncólogo, y va a empezar estos procesos de quimio, le dan a uno un listado, interminable, de todo lo que me va a poder pasar, que lo más común, obviamente, que es las náuseas, el vómito, la pérdida del pelo, bueno, en fin, y pues nosotros, las mujeres, no sé si le pasó también a Alejandra, pero como que lo que más nos asusta, o nos llena de temor, es la parte del cabello, como perder el pelo, como que eso lo pensamos, y llega un momento en que dice, Dios mío, será que peluca, será que gorro, será que cosa, porque es como esa, como esa angustia de perder su pelo, así sea feo, el mío era feo, mi pelo era feo, era la quemada de tantos químicos, de tantas decoloraciones, pero uno se pegaba a ese cabello, y uno como que pensaba dos veces perderlo, uno pensaba perderlo, porque uno decía, pero mi cabello, pero hoy en día, gracias a Dios, y por eso le digo a Alejandra, que con el tiempo, vas a ver que todo es una bendición, hace un año estaba sin cabello, sin pelo, y ahora tengo esto, entonces uno dice, guau, y entre un año, lo tendré aún más largo, y todo, entonces, y el pelo que tengo ahora, ni se compara, con ese pelo, que yo no quería perder, entonces, igual cuando, cuando pierdes cosas, y te entregas, como a Dios, como que le entregas, el control de las cosas, después vienen multiplicadas, o sea, desmultiplicadas, y bueno, después el proceso de radios, también, que es como, que queman esa zona, y todo, fue increíble, cuando yo fui al control, con el radiólogo, y me dijo, es que Gina, usted está perfecta, o sea, yo no me quemé, o sea, era la piel perfecta, 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 entonces, fue increíble, él decía, yo no le creo, que pasó por todas esas radios, porque su piel, está muy bien, está muy bien, muy bien, entonces, sé que, inmunocal, fue un gran apoyo, como en todo ese proceso, de cirugía, de quimio, de radios, para que los efectos, fueran un poco leves, se sienten cosas, porque es normal, son muchísimos químicos, y todo, pero de que si se reduce, los efectos se reducen, yo creo que, eso, eso es, eso es notorio, y eso, como le digo, Alejandra, eso ayuda mucho a motivarse uno, y también, pues, algo muy importante, y ver que todos estos procesos, de enfermedades, que en nuestro caso, con Alejandra, el cáncer, tienen el propósito de verdad, de que crezcamos, pero eso también depende de nosotros, porque el cáncer, como el cuento, es algo neutral, cada quien le da su significado, yo lo quise ver como un regalo, así lo quise ver, mirar todo lo bueno, que podía sacar de esto, mirar todo lo que podía aprender, y la verdad, fue un momento de crecimiento, fue un momento de cambio, de aprendizaje, de soltar, soltar hasta la parte estética, digamos, así del cabello, que uno sentir que si el cabello, uno va a verse feo, qué sé yo, al contrario, uno se ve muy lindo, con esos turbantes, Alejandra se ve hermosa, así, uno se ve hermoso, entonces también es como un aprendizaje, de uno amarse como es, de realmente, ver la belleza que somos, y es una belleza interna, y que cuando estamos bien por dentro, nuestras emociones, y todo, eso se va a ver reflejado afuera, entonces, para mí, de verdad, Inmunocal, fue un apoyo grande, en todo este proceso, y como les digo, o sea, la parte emocional, es muy importante aquí, Alejandra, que tú tengas, y para todas las personas, ¿no? Y eso va ligado fuertemente, con la actitud que vas a tener, o sea, no puedes tener una buena actitud, frente a esto, y frente a la vida, si tus pensamientos, están en caos, entonces, es muy importante, que enfocarse uno, en pensamientos positivos, en enfocarse uno, en lo que uno quiere, más no en lo que uno teme, porque eso crece, donde uno enfoca la atención, eso crece, entonces, en enfocarse uno, en verse bien, en visualizarse sano, en visualizarse completo, ya terminando todo este proceso, entonces, eso es muy importante, porque uno atrae eso, esa es una oportunidad de verdad, para uno enfocarse en uno, así como decía ahorita Jackie, de que siempre pensamos en los demás, o sea, es una oportunidad para pensar en uno, siempre tenemos como esa creencia, de que la felicidad está afuera, ¿no? De que alguien tiene que venir a hacerme feliz, de que mi esposo tiene que hacerme feliz, tiene que, tiene que darme todo lo que, lo que quizás, uno de verdad no es capaz de darse, entonces, cuando realmente nos damos, todos nosotros, el amor, el cariño, la comprensión, el apoyo, la verdad, entonces, eso va a ser un cambio total, y uno va a traer situaciones y personas, de verdad, en esa misma sintonía, porque yo soy así, y yo vibro en ese amor, cuando uno se ama, cuando uno se acepta, cuando uno se perdona, cuando, cuando uno está en paz, eso es una atmósfera, que uno atrae eso mismo, uno atrae eso mismo, entonces, es muy importante, Alejandra, de verdad, y todas las personas, que están pasando por esta situación, es que se enfoquen en ustedes, en que se amen, en que se acepten, en que se perdonen, en que vean esta oportunidad, de verdad, para sanar, porque de verdad, el cuerpo habla lo que la boca calla, y entonces, es muy importante, de verdad, empezar como un proceso de sanar, yo creo que el cáncer viene a eso, a sanarnos, a salvarnos, a decir que la vida que llevamos, necesita un cambio, y si no nos venían con ese sacudón, no lo hacíamos, entonces, es importante, entonces, igual ya que tenemos la fortuna, Alejandra, de estar con un producto, que brinda como el apoyo, para que esos síntomas, sean más leves, entonces, nosotros hacer también nuestra parte, en el manejo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, para que el proceso, sea más llevadero, entonces, muchísimas gracias, Maravilla, Gina, pues no sé si me quieras, de preguntar algo, Jackie, o alguien, ah, pues, te tenía la pregunta, si les quieres decir, cuando estabas en el proceso, y estabas tomando el inmunocal, que dices tú, que no te daban los síntomas, y mirabas a otras con más síntomas, cuántos sobres tomabas de inmunocal, en ese tiempo, que estabas en la quimioterapia, y Jackie, en todo mi proceso, me tomaba seis, dos, dos y dos, de regular y platino, seis, y no solo, igual yo empecé a tomarlo, en enero, no, o sea, muchísimo antes de empezar, todos esos procesos, y uno empezó a ver, que habían cambios, en otras situaciones, que uno tenía de salud, por ejemplo, yo le comentaba ahorita, a mi cuñado Enzo, yo le decía, oiga Enzo, yo me pongo a pensar, y yo nunca más, supe que era una gripa, cuando de verdad, uno, digamos, yo vivo en un sitio, de que es campo, y que el clima es frío, que las noches son frías, rocíos, y todo, y uno siempre andaba, como con esa rinitis, como muy sensible a las gripas, y la verdad, nunca más, hasta la fecha, yo sé que es una gripa, inclusive, mi esposo pasó por COVID, y yo con él ahí, como el cuento, conviviendo, besándonos de ahí, todo, como el cuento, era mi esposo, durmiendo ahí, en el mismo cuarto, y la verdad, no sé qué pasó, pero yo no me contagié, o sea, estando con él, con una persona con COVID, y yo no me contagié, entonces, la verdad, tendré muy buenas defensas, no sé, pero es algo increíble, que se sorprendieron todo el mundo, pero como así, y Gina, y Jorge, y ella, no, no me contagié, entonces, la verdad, eso es una bendición, es una bendición, y también es muy importante esto, esto, no estar uno enfocado en la enfermedad, no estar uno enfocado en el miedo, porque eso crece, entonces, de las cosas que aprendí, es como decretar siempre cosas positivas con mi vida, siempre decreto y declaro que estoy sana, siempre, siempre, inclusive cuando estaba en el proceso, a veces personas nos llaman a uno, ay, está, que está enfermita, que no sé qué, y yo siempre, yo siempre decía, no, yo no estoy enferma, yo estoy muy bien, estoy pasando por un proceso, para, para quitar una situación de un tumor y eso, pero yo estoy sana, y mejorando, y siempre, nunca, nunca, compré esa enfermedad, yo digo que las personas no se mueren del cáncer en sí, sino de la idea de que el cáncer mata, como, como, como comprar esa creencia de que el cáncer mata, y hacerla real, y llenarse de miedos, y ahí sí, de pronto, eso es una posibilidad grande para que pierdas la vida, pero la verdad, yo me enfoqué en lo contrario, de que el cáncer es un regalo, y yo me mentalicé en eso, en que era un aprendizaje, en que yo iba a aprender, en que yo iba a crecer, y la verdad que, que todo lo que atraía era eso, aprendizaje, aprendizaje, entonces, no, yo feliz, igual, igual, contando esto, y sé que uno bendice a muchas personas con, 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 con estos testimonios, porque de verdad funcionan, funcionan a nivel, a nivel de salud, y también, este, a nivel anímico, ¿no? Yo creo que uno sentirse con menos síntomas, eso le eleva a uno como, como, como la, la energía, como, como la forma en que uno está viendo el tratamiento, gracias Gina, que, que maravilla, que gran aprendizaje, yo no sé ustedes cómo se sientan, pero, me siento tan bien de poder escuchar, estas historias tan valiosas, tan poderosas, en medio de lo que todos podríamos ver, oscuridad y tiniebla, ellas miran luz, ellas miran esperanza, ¿por qué? Porque, eso que están pasando, ese proceso, se han dado la oportunidad, que sea, el renacer, y yo sé que son otras personas, yo sé que cambian, como Gina le está aconsejando ahorita, a nuestra querida Alejandra también, que, que eso, este, cambia, ah, pues bueno, vamos ahora a dar paso también, a una de las partes más importantes, al complemento, y vamos a dar paso a Sandra, Sandra es la hermana de Gina, y Sandra nos va a decir, estamos hablando aquí de inmunotec, inmunotec, y que tomamos inmunocal, y que Sandra se tomaba seis sobres, y que ahorita Alejandra se toma dos, y toma el optimizer, pero, ¿cómo, cómo tú, puedes estar listo ya, para que el inmunocal, esté ya en tu casa, adelante Gina, hola Jackie, muy buenos días, o tardes, para las personas que nos están viendo, es Sandra, perdón, me quedé emocionada con Gina, lo siento Sandra, así es Jackie, no, no importa, porque igual, sí, exactamente, es un momento emocionante, todos atentos, escuchando historias de vida, que nos enriquecen a todos, y muy contentos, perdón Sandra, tantito, te interrumpo un momento, nada más, quiero compartir, con el auditorio, que es una cadena de favores, en el caso de ustedes, porque tú llevaste el conocimiento, en el local de Gina, ¿verdad? Sí, es correcto, este, nada es casualidad, y por eso, este, hay que siempre ser agradecidos, porque Dios tiene propósitos, con cada cosa, con cada uno de nosotros, hace tres años, hemos conocido, junto con mi esposo, en México, precisamente, en el estado de Chiapas, que está presente hoy, conocimos, esta gran compañía, llamada Inmunotech, muchos, como dice Jackie, dirán, pero bueno, ¿de qué hablan? O sea, me invitaron a conocer, el tema acerca del cáncer, que realmente agradecemos, a los profesionales, de la salud aquí presente, porque nos están dando, explicaciones concretas, directas, para entender, cómo es este diagnóstico, pero también, estamos escuchando, a personas, que atraviesan el proceso, que ya lo pasaron también, y que pueden darnos, una luz en el camino, y despejar dudas, entonces, en medio de todo eso, no podemos, quedarnos callados, porque Inmunotech, Inmunotech, es protagonista, también en estas historias, hace tres años, lo conocimos, junto con mi esposo, y vinimos a Colombia, a compartir con la familia, y también, en la maleta, traíamos Inmunocar, y no sabíamos, pero Dios sí, que era necesario, en este tiempo, conocer este gran producto, que es un producto natural, y que nos da la clave, para vivir mejor, esa es la frase exacta, aquí vemos ustedes, en pantalla, ustedes ven a Mauricio Domenzain, ese es el director general, de Inmunotech, y la compañía, es una compañía canadiense, nace en Canadá, pero tiene una expansión, global, mundial, muy grande, actualmente, estamos en 12 países, como ven ustedes, ahí en la pantalla, nace en Canadá, pero se expande, a Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, en México, Guatemala, República Dominicana, en Colombia, que ingresó en el 2019, en Perú, que ingresó en el 2019, en España, y en plena pandemia, en el año 2020, en Ecuador, y este año 2021, en Portugal, y próximamente Italia, Francia y Alemania, entonces, vemos que, es una compañía sólida, donde su base, es la ciencia, más de 45 años, de investigación y ciencia, respaldan a Inmunotech, hay oficinas centrales, corporativas, en Canadá, precisamente, pues, donde nace, en Estados Unidos, en Houston, y también, en Ciudad de México, pero en todos los países, donde tiene presencia Inmunotech, hay un equipo corporativo, apoyando 100%, entonces, vemos que el producto, bandera, de Inmunotech, es Inmunocal, pero también, tiene una gama de productos, 100% naturales, de alta calidad, que benefician, nuestra nutrición, y nuestra salud, aquí en pantalla, ven ustedes, la imagen, de lo que es, el Inmunocal, y los científicos, que, que, descubrieron, este producto, y lo empezaron, a fabricar, y a compartir, y es el caso, del doctor Gustavo Bonos, donde el sueño de él, es que en cada hogar del mundo, haya una caja de Inmunocal, porque sabe, lo valioso, importante que es, para nuestra salud, la doctora Patricia Conchaben, y también, vemos el doctor, Eduardo, eh, y él, también, exactamente, muy bien doctor, él descubre, el Inmunocal Platinum, una fórmula avanzada, y mejorada, que contiene Inmunocal, Inmunocal, es cisteína, cisteína enlazada, es una cisteína consolidada, es un aislado, de proteína, de suero, de leche, el Inmunocal Platinum, contiene la cisteína, pero adicional, contiene, más minerales, y creatina, entonces, vemos que, realmente, lo que llega, a aportar el Inmunocal, en nuestro cuerpo, es grande, porque llega, directo, a cada célula, de nuestro cuerpo, y recordemos, que nosotros, somos seres, 100% celulares, estamos conformados, por células, es decir, al yo, sumar a mi dieta diaria, Inmunocal, estoy, dando, esa cisteína, que necesito, para producir, glutatión, y glutatión, que es, realmente, es como la molécula, de la vida, está dentro, de la célula, todas las células, de nuestro cuerpo, producen glutatión, como lo decían, los doctores, anteriormente, el glutatión, es ese compuesto, está compuesto, por esos tres aminoácidos, que ven en pantalla, la glistina, el ácido glutámico, y la cisteína, pero es escaso, de conseguir, en nuestra dieta diaria, cisteína, entonces, por eso necesitamos, este suplemento, que va a llevarme, la cisteína, que me hace falta, y para qué, para que el glutatión, empiece a formarse, de forma eficaz, en todas las células, de mi cuerpo, quiere decir, que hay alimentos, que contienen cisteína, claro que sí, pero no es suficiente, no es suficiente, porque al cocinar, los alimentos ricos, en cisteína, la cisteína, desaparece, pero como estoy, complementando, mi dieta, con inmunocal, no hay problema, preparo mi cuerpo, así como Gina, nos explicaba anteriormente, su cuerpo, estaba preparado, su sistema inmunológico, estaba potenciado, porque una de las funciones, del glutatión, en mi salud, aquí la vemos representada, en la palabra idea, como acróstico, la I, de sistema inmunológico, el glutatión, es un inmunorregulador, por excelencia, inmediatamente, al elevar los niveles, de glutatión, el sistema inmune, se fortalece, se potencia, la D, de desintoxicante, que es otra de las funciones, del glutatión, apoyan, ese proceso, de desintoxicación, sobre todo, muchos órganos, de nuestro cuerpo, trabajan en ese proceso, de desintoxicación, como el hígado, los riñones, los pulmones, ahí, los niveles de glutatión, adecuados, permiten que todo el trabajo, se dé de forma eficaz, la E, de energía celular, porque es precisamente, el glutatión, ese combustible, que le brinda a la célula, la energía, la fuerza, para que funcione, de forma adecuada, en procesos, o tratamientos oncológicos, como hemos escuchado acá, vemos que hay un desgaste, una oxidación celular extrema, un daño celular, y al aumentar el glutatión, apoyándonos, con el inmunocal, que ayuda a elevar el glutatión, estas células, se restauran, tienen más energía, y se nota, en el cuerpo de la persona, aquí vemos también, cómo podemos adquirir, el inmunocal, el inmunocal, tú lo puedes adquirir, a través de un consultor, que está inscrito a inmunote, o directamente, puedes asociarte, vincularte, a la compañía, adquiriendo el producto, con un paquete inicial, estos paquetes, contienen varias cajas, de inmunocal, inmunocal regular, inmunocal platino, o el inmunocal optimizer, como nos comentaba Alejandro, si yo me inscribo a inmunote, de mi asocio, voy a tener muchas ventajas, y beneficios, y uno de ellos, es que cuando yo adquiero, esta membresía, el producto me sale, a un costo más bajo, aquí vemos un ejemplo, de lo que me podría costar, una caja, precio público, en Estados Unidos, por ejemplo, una caja de inmunocal regular, 109 dólares, y la de platino, 156 dólares, precio público, y así miras en cada país, y ves el valor, pero cuando ya, te inscribes a inmunote, te asocias, adquieres la membresía, estas cajas, de ahí en adelante, vas a tener un descuento, especial del 30%, y ve que baja el precio, significativamente, sumado a eso, hay promociones mensuales, que también podemos aprovechar, donde baja aún más el precio, entonces, son muchos los beneficios, al ser parte de inmunote directamente, que es súper sencillo, y la persona que te invitó, te puede indicar, cómo inscribirte, a esta gran compañía, la inversión, realmente es mínima, comparado con todos los beneficios, que inmunote me ofrece, sus productos, y también, la manera de yo poder, desarrollar, un negocio inteligente, pero la persona que te invito, te va a explicar muy bien, esto es un ejemplo, de los paquetes, que puedas conseguir, en tu país, por ejemplo, en México, hay un paquete, de cuatro cajas de inmunocal regular, tres cajas de inmunocal platino, más, vale nueve mil pesos, ya con envío, hasta su hogar, entonces, aquí vemos otros países, que tienen también, sus valores, ahí en la pantalla, en el caso de Colombia, hay un paquete, que tiene cuatro regulares, tres platinos, y un inmunocal derma, que es una crema dermatológica, con inmunocal, y vale un promedio, de millón ochocientos, pesos, colombianos, entonces, así, puedes revisar, y preguntar a la persona, que te invitó, para que aclare dudas, y entren más en detalles, entonces, realmente, cuando yo ingreso, yo aprovecho, todo lo que Inmunote, me ofrece, vivir bien, mejorar mi nutrición, y desarrollar, la, el emprendimiento económico, con el negocio inteligente, que ofrece Inmunote, a través de la industria, de red de mercader, que es ahora, el negocio de este siglo, sí, de verdad, que les animo, a que sigan investigando, a que no, no duden, es un producto, que ya está más que probado, y es la decisión, de tomar, hoy ya, la opción, de darle, lo mejor a su salud, y es, nutrirnos mejor, con inmunocal. Adelante, Jackie. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, por toda esta valiosa información, ahora sí, estamos, más que listos, para que tomes acción, te hemos mostrado aquí, como muchas mujeres de fe, han tomado esta decisión, nosotros mismos, hemos tomado esta decisión, para nuestras familias, y qué es lo que hacemos, con este proyecto, te transmitimos el mensaje, pero la acción, pues la vas a tomar tú, que estás ahí, que entraste a esta sala de Zoom, o que nos estás viendo, a través del Facebook Live, te decimos, muchísimas gracias, por acompañarnos, gracias, querido panel de invitados, ha sido un honor, poder tenerlos aquí, este día, nos despedimos, con este video, hasta el próximo jueves, para darle opción, a tu salud, hasta luego, hasta luego, creemos que somos mejores, cuando estamos juntos, y por eso nos llamamos, familia Inmunotech, tu felicidad, está en el centro, de todo lo que hacemos, tu éxito nos importa, pero lo que más nos importa, es tu bienestar, y por eso queremos, ayudarte a vivir mejor, el sueño del doctor bonus, de compartir una caja, de Inmunocal, en cada hogar, es posible, gracias a ti, y este año, estamos orgullosos, por todo lo que hemos logrado, hemos conquistado, 12 países, y 4 idiomas, contamos con más de, 240 mil consultores activos, tenemos un gran producto, Inmunocal, del cual se consumen, dos sobres cada segundo, nos reinventamos, hemos salido de la caja, y seguimos, re evolucionando juntos, pero tenemos un nuevo reto, y queremos que formes parte de él, el poder de cambiar el mundo, y crear un impacto, está en nuestras manos, juntos, podemos convertirnos, en gigantes globales, del glutatión, y ser audazmente disruptivos, basándonos en la felicidad, eso significa, que podemos llevar, nuestra creatividad, al siguiente nivel, y empezar a, pensar mejor, crecer mejor, hacerlo mejor, vivir mejor, te invitamos, a inspirar felicidad, y aprovechar al máximo, este estilo de vida, en Monotec, un lugar, donde la familia, se conecta, y los líderes, crean líderes, que podemosnos, a inspirar feliz, enψant, y cada 그�획es, vamos a convocionar, que te ed weer... quieres,